Rubén, bueno, cierre de ciclo del taller de prevención de adicciones, ¿qué nos podés decir al respecto? Primero que estamos muy contentos por el trabajo que se hizo este 2017, que está el taller de prevenciones que hoy cierra, pero aparte se hizo todo un trabajo de 1.300 encuestas que hicieron los profesores y los docentes de la Escuela Técnica y del EMPA, y también la terminación del curso de preventores regional, con gente de Amtron, de La Rosa, del Trébol y de Galvez, o sea que fue un año de mucha actividad y, bueno, lo hablábamos con vos recién, es como que se está consolidando el proyecto, sí, a la vida, uno ve por la participación de los padres, los abuelos, y porque realmente están preocupados por lo que el chico cuando sale de su casa a la previa puede llegar a consumir y las consecuencias de eso. No hace falta ser un adicto para tener problemas serios en la salud y que después uno lo ve cuando recorre las escuelas el tema de la pornografía en los chicos, el tema de la tecnología y los efectos que produce eso en la vida diaria, es decir, hay un cúmulo de situaciones que, si a través del teatro, si a través de la concientización de las charlas, si a través de los docentes que hacen una tarea junto a los padres muy buena, creo que se da un contenido que le permite a los chicos tener un lugar donde, ante una problemática, recurrir, cosa que antes era algo muy difícil de lograr. También vimos en el día de hoy que se entregaron varios reconocimientos, ¿a qué se debieron los mismos y a quiénes se estuvieron entregando? A todas las instituciones que participan del proyecto Sí a la Vida, es un reconocimiento a la labor de integración, porque esto tiene que ver con lo que se hizo el año pasado en el Club Estudiante cuando hicieron un bailable sin alcohol los chicos de séptimo grado. Hoy van juntos de viajes de estudio los chicos de la 600 y la 262. El año que viene serán otras escuelas las que se sumen, es decir, lo que uno está buscando es que a través del reconocimiento del otro, del ciudadano, del vecino, de la institución, formamos parte del problema pero también formamos parte de la solución. Y la construcción de esa solución significa un reconocimiento para nosotros. ¿Hoy se cierra con videos, con obras de teatro y con todas las escuelas presentes? Sí, gracias a Dios con todo. Creo que uno se siente después de cuatro años junto al doctor De Vega trabajando, al equipo de prevención, al apoyo del senador Cornalia, creo que es una tarea donde cada uno va poniendo su ladrillito y se construye una casa en un terreno firme, que es lo que queremos hacer. Perseverante, lento y firme en esto. Pero bueno, hay mucho por hacer, Amtron en esto es pionero y creo que nosotros no actuamos sobre, como decimos, nosotros no perseguimos al narcomenudeo, nosotros lo que hacemos es aprender a que el niño, el adolescente y el joven diga que no, y eso significa la demanda, no la oferta. Nosotros lo que hacemos ante la demanda, aprender a decir no a esto porque me hace daño a mí, le hace daño a mis amigos, le hace daño a mi familia, en definitiva le hace daño a la sociedad. ¿Cómo sería el balance entonces de este 2017? Positivo, bueno, mucho trabajo y ahora pensar y reflexionar cómo seguimos el año 2018.